Gracias por ver el video. Yo le pedí una reserva, cuando fue el mismo día, me hice cómodo, hablame el viernes, porque la reserva ellos la hacen, les entregan el viernes a la noche, sábado en la mañana, porque los mismos que hacen reserva ya dejan para la otra semana. Y la entrada sale, como nunca, el primer. Es re top, ya dentro, las consumiciones, un combo que no te baja menos de... Hola, ¿cómo vas? Hola. ¿Cómo está la llave? Sí, legal. No. ¿Usted la dejó? ¿Dentro? No, pues también. No, no le decimos. No, no le decimos. Me da las dosis, juega. Al lado de la máquina de fondo. Me da las dosis. Me da las dosis. No sé si la verdad me avisaba al... ¿El intermediario? Sí. Y le va a tomar un toque. Y la Intermedia no juega, me decís vos. Sí, la Intermedia no juega. ¿Por qué? ¿Por qué no juega? ¿Por qué no juega a banco a las costas en una tarde? Bueno, decirle que no vale. ¿Por qué? Porque no han pasado... Eso de la Unión ya lo tiene que avisar, o de los clubes lo tiene que avisar. No, no, no. ¿Por qué? 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 ¿Por qué no juega a banco a las costas en la derrida, Julio? Con el bisolte recién. Julio, ¿cómo va? Hacía tanta fuerza. ¿Vos referías banco? ¿Sabés que juegan mañana? Me acabo de enterar que juegan mañana. No, boludo. ¿Mañana qué hora? Julio, Merceo. Que hable con los entrenadores. ¿Cómo? Que lo llame al José Campo, ¿no? Yo estoy como vos, pero acá me estoy con... Ah, bueno. Listo. ¿Qué haces? Pablo Cabrera, que es el que filma, y él me acaba de silencio. No tomas mal. Y lo veo como un levanto delante mío, y se dice como pueden venir. Por eso te llamo para preguntar, Julio. La internet sí está suspendida. Julio, al metir el dedico mal, Julio. ¿Y no debes saber nada? No, señor. No, no. La internet está suspendida. A ver, ya voy a ver con quién puedo hablar para que me confirme. ¿Cómo? Pará, pará, pará. Me corté. El árbitro de Misabi, el partido de mañana es el Jurex. A las 12 el medio día y no hay intermedio. A las 12, solo la primera a las 12, 14 horas. 12, 12, 12 horas. No, no, no. 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 No, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Fue en los mismos clubes ahora Fue en los 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 clubes ahora Fue y ahora Fue en los clubes 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 ahora